En Londres, un oficial policial ha resultado muerto por arma de fuego el viernes por un hombre que estaba detenido en un centro de custodia. Es el primer oficial muerto en un tiroteo en Reino Unido en más de ocho años. El policía del que no ha trascendido su identidad fue llevado al hospital donde perdió la vida. El primer ministro Boris Johnson ha ofrecido sus más profundas condolencias. La policía ha iniciado una investigación sobre el asesinato tras los disparos realizados por un sospechoso de 23 años de edad quien fue llevado al hospital con una herida de bala y permanece en situación crítica. Los medios locales han informado que se disparó el mismo.